Sí, obviamente, bueno, ahorita atraveso una lesión fuerte de mi rodilla de nuevo, entonces primero es salir adelante de esto y ponerme en forma para ayudar al equipo y bueno, ya estando al 100% trataremos de hacer bien las cosas para que Necaxa sea de primera otra vez. No sé, pues depende de la evolución, pero sí son todavía como dos, tres meses más, entonces es una recuperación todavía que le queda tiempo, pero hay que ir con calma, trabajar bien y bueno, esperemos que todo salga bien y ponernos lo mejor posible y lo más rápido que se pueda al 100%. No, 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 no siento que haya sido eso porque bueno, esa lesión se dio ya al final del torneo y gracias a Dios me fue bien en San Luis, pero no, más que nada es, como te comento, uno es jugador de Necaxa, acepta el reto de nuevo de llevar la primera división, entonces no es tanto por eso, uno pudo haber seguido en San Luis o a lo mejor en otro lado, pero me plantearon esto y vengo contento y con todo el compromiso que se debe. No, también hay jugadores importantes, está Fernando López que regresa también, buen jugador, Pierre, Dani, Cervantes que bueno, apareció hoy en primera división el año pasado, entonces el equipo está diseñado línea por línea para cualquier tipo de adversidad, como las lesiones que uno nunca espera, entonces es bueno también eso, va a haber buena competencia deportiva y eso aumentará el nivel del equipo. Gracias.